Música ¡Gol! ¡Cerceteros! ¡Apareció el pibe! ¡Apareció Nuz! Segundo en la fila para ingresar es Thiago Nuz El autor del gol de Argentinos en la primera vez El autor del gol de Argentinos en la primera vez El autor del gol de Argentinos en la primera vez El autor del gol de Argentinos en la primera vez Gracias por ver el video. 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 Gracias.